Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, incursionando por Quetzaltenango y justamente donde se inicia, en el fondo tiene ya los primeros movimientos del equipo de Ramiro Cepeda. Muchas gracias por hacer el espacio, Ramiro, Gorrita y todo, porque ya se adaptó a la larga temperatura, aunque fuera el micrófono, estamos platicando del otro lado, que es esa capa, donde la cosa es estar lo más liviano posible. Le gusta saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto mío también. Nunca fui mucho del frío. Bueno, en Argentina los climas son bastante extremos, están marcadas las cuatro estaciones y el invierno es duro, pero siempre fui a andar bien abrigado, así que ahora estamos igual. ¿Y ahora por lo del frío también, a ver, look de barba? No, no, siempre, durante la semana no me afeito, solamente antes de los partidos. Acábala. Costumbre más que acábala. Costumbre, sí, normalmente. ¿Cómo está el desandar de la semana para desahogar el viernes contra Petapa y la necesidad del resurgimiento del equipo? Bueno, fue una semana complicada, difícil, ¿no? Porque es lógico que llevábamos 14 fechas de local sin perder y es un buen número, pero eso acostumbra a la gente que siempre se tiene que ganar. Y al haber perdido, obviamente vienen. Y no haber sumado visitante hace que hoy esos tres puntos nos relegan un poquitito a la tabla y se cree que es una gran crisis, pero la verdad que son tres puntos, nomás lo que perdimos que estaríamos ahí metidos en el tercer o cuarto lugar y bueno, ahora hay que recuperarlo de visitante. ¿Está convencido, si lo ve, por ejemplo, en la calle Osorio en el estadio, que es bastante exigente la gente acá en alto porcentaje? Que tienen como que todo tiene que salir bien siempre. Sí, 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 lo hemos notado desde el principio, desde que llegamos, que obviamente siempre quieren ganar, pero pasa en todos lados, ¿no? Porque sí, quizá la gente acá se expresa muy rápido, se vuelve muy rápido crítica contra el equipo si el equipo no gana siempre. Pero bueno, es parte de la cultura cancela, de cómo viene el fútbol y bueno, lo nuestro siempre es entrenar, trabajar de la mejor manera y siempre tratar de ganar. Y a esa altura que platicamos, Ramiro, ¿ve una buena predisposición, una buena inclinación del equipo para precisamente comenzar otra ruta con Petapa? Sí, la verdad que sí. Tuvimos unas muy buenas charlas, reuniones individuales y reuniones grupales porque, como se los dije, siento que es una cuestión netamente de actitud, poquito de conformismo, de tranquilidad o de creer que esa racha o esa seguidilla de partidos seguidos ganados ya te iba a dar la tranquilidad de ganar siempre. Y para ganar siempre en el fútbol hay que trabajar más, hay que exigirse más y nunca estar pensando que todo es fácil, ¿no? De esa manera uno es donde baja los brazos y se de terreno. Así que sobre eso hemos hablado mucho, muy bien en el equipo, entrenamos esta semana, llevamos tres entrenamientos excelentes a nivel actitudinal y bueno, esperar que el viernes lo pongamos en práctica. Hablando de, yo trato dentro de todo de extraer alguna cosa que pueda calificar inicialmente de malo, algo bueno, en los últimos tiempos muy bien el toro castellanos. La verdad que sí, sí, la verdad que no incluyen de camión y desde la lesión, desde el 30 de diciembre que se lesionó y saber que iban a ser 5, 6, 7 semanas de recuperación nos obligaba a ver cómo recuperamos al toro y parte por decisión de él de preocuparse, de entrenar mejor, de no dar por sentado que es un jugador de recambio, sino que podría ser titular y la verdad que le ha ido muy bien, estoy muy contento con él, sigue trabajando de muy buena manera. No es casualidad los tres goles que lleva en los últimos tres partidos y bueno, esperar que el viernes siga en esa misma senda. Incluso aquello de que hasta resurgió el rifle que tiene en la derecha, Mario. Es que es su máxima virtud, ¿no? Bueno, el remate de media distancia tiene un cañón en el pie y muchísimas punterías. Es un jugador que falla muy poquito al arco, ¿no? Me hace recordar cuando patea el arco a Jorge Sumich, que fuimos compañeros. Y era un jugador que más allá de la potencia que tenía, la gran virtud de Jorge es que fallaba muy poquito a la portería. Entonces eso siempre te da la posibilidad de un rebote, algo más. Y ha vuelto en esa del toro y es importantísimo. Algo también, lo platicaba brevemente antes de que se iniciara la práctica, Carlos Camino está ya saliendo del túnel, me dijo que una semana más o menos, así están los plazos. Sí, seguro. Contábamos con él ya para... Para ahora. Sí, yo creía que ya con Antiguo iba a jugar unos minutos, pero lamentablemente dentro de su lesión que ya está recuperada, genera una tendinitis por el trabajo que se hace y eso retrasa un par de semanas la vuelta de él. Hay que esperar que esta semana pueda ir sacando esa tendinitis que tiene en la inserción del músculo y poder contar con él para otro fin de semana. Hablando de un par de chiquitos que yo considero que son muy buenos jugadores, ya le comenzaba a rendir Víctor Alexis Mata, aparte de lo que normalmente aporta Macar cuando se le usa. Sí, sí, la verdad que Alexis desde el primer partido anduvo muy bien, una lástima que este partido con Antiguo, que era muy importante, para él también era muy importante, no pudo estar por el problema muscular por el que tuvo que salir la semana pasada, no pudo estar contra Cobán y todavía no ha entrenado con normalidad. Así que ojalá que podamos contar con él lo que sea para unos 15 o 20 minutos contra Petapa. Ya dentro de todo lo que son nombres también, ¿cómo está la situación? Porque lo vi platicando un cachito con Marco Papa. Con Marco arrancamos desde el día lunes, igual que con Juan Yax, un trabajo específico. Ellos por tema de calendario arrancaron un poquito más tarde de la temporada, me parece que les pasa factura en el tema físico y no han tenido el rendimiento esperado por eso. No nos sirven jugadores de 20 o 25 minutos con la calidad que tiene Marco, o Juan en el mismo caso, entonces lo que hacemos es esta semana trabajar a doble turno con el preparo físico, están yendo al gimnasio también. La idea es tenerlos la semana que viene en un porcentaje mucho más alto para poder darle mucho más rendimiento y que la ayuda de ellos sea grande. ¿Y del resto de gente que vino también ya satisfecha en el arco, en el ataque, quienes se incorporaron? Sí, sí, de a poco. La verdad que bueno, uno de los jugadores que es lógico que se iba a adaptar enseguida por el tiempo que tienen acá en Guatemala, es Álvaro Barcía, realmente se ha insertado muy rápido en el grupo, conoce la idiosincrasia de nuestros jugadores, entonces muy rápido se adaptó. Y Darío también, lamentablemente está suspendido para esta fecha, pero viene muy bien. En el caso de Gonzalo es el que todavía está, Vivanco, que está todavía entendiendo algunas maneras de cómo se juega acá en Guatemala, de algunos movimientos que estamos trabajando, pero bueno, tiene calidad y esperamos que en la brevedad ya esté en su mejor nivel. De lo que se ha recorrido esas primeras cinco fechas, ¿ya visualiza que este clausura va a cumplir con lo que casi siempre ocurre en los clausuras? ¿Son mucho más duros? Sí, sí, por supuesto, siempre. Mucho más competitivo, mucho más peleado todo, porque los planteles se arman a mitad de año, pero a mitad de temporada donde se refuerzan, porque uno ya sabe dónde necesita un poquito más. Sabes que todos los equipos están peleando, todos tienen sus objetivos, y eso hace que la disputa constante cada fin de semana, hace que cambie la tabla, tiene que estar metido hasta el final. Y es la parte de la conversación que muchas gracias por aceptar y hacer ese break ahí dentro de lo que ya es en la faena de hoy. Es, ya quiero decir, bueno, vamos a meter a uno que tiene la soba al cuello, que es Petapa, es un equipo complejo, aparte que usted lo conoce, que varió mucho hablando estructuralmente en cuanto a piezas, de jugar contra alguien que casi que tiene pie y medio en la otra categoría. Sí, seguro que sí. Si bien, como digo, no hay rival fácil y Petapa ha demostrado que da batalla hasta el final siempre y que no da los brazos bajos nunca, entonces hay que salir realmente convencido, convenetrado. Ayer es una cancha que nunca le ha sido cómoda, y esta vez hay que salir con la convicción de todas esas cosas contras que no le ha ido bien, cambiarlas, más allá de la situación de Petapa que es complicada, pero que son jóvenes y al final el joven normalmente su motivación siempre es el domingo tras domingo jugar, más allá de una tabla de posiciones y eso lo hace siempre complicado. ¿Qué falta de acá para ir a Petapa? O sea, hoy, mañana práctica y después se van, ¿cómo está? Sí, nos falta, como digo, venimos buenos días de entrenamiento, nos falta un retoque en parte ofensiva que vamos a hacer hoy, toda la parte táctica fija mañana y tengo entendido que el viernes saldríamos antes del mediodía el rumbo a Petapa para jugar a la noche. Ah, desde el propio día, como dice el mandado. Sí, 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 la verdad que sí, no creo, no me han avisado nada sobre concentración y obviamente uno quisiera irse un día antes porque son viajes de... Y luchar a las ciudades con las aires y hacer ventajas. Sí, hay que salir, como fuimos contra comunicaciones, ¿no? Que salir nueve horas antes de un partido es bravo, ¿no? Porque requiere descanso arriba del bus, requiere andar comiendo y haciendo digestión arriba del bus, son varias las contraindicaciones, pero bueno, no están en nuestras manos como parte deportiva, así que la administración se encarga de la directiva y nosotros entrenar, trabajar y ir a jugar como nos manden. Bueno, pues acá en la cancha de Profútbol, en parte de un centro comercial muy grande de Yela, hemos platicado acá con Ramiro Cepeda, antes de que él entre, como se dice, a la parte directa de la chamba. Para José Pablo Árbano Martínez, atrás de cámara, ya está poniéndose una gorra que no sé si simpatiza por lo que representa. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!